Música Con motivo de celebrarse el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, quiero expresar un afectuoso saludo a todo el personal militar y civil que conforma nuestra gran familia de la Fuerza del Perú. A los caballeros del aire que vuelan custodiando el cielo de Quiñones, creando puentes aéreos para el desarrollo y progreso a lo largo y ancho de nuestro país. A todos aquellos que se encuentran lejos de sus hogares cumpliendo con su deber, sea en el BRAEN o en Misiones de Paz. Hagamos una plegaria a nuestro Padre Celestial y a la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores, para que nos colme de bendiciones y que el año nuevo que se aproxima sea de prosperidad y éxitos en lo familiar y profesional, trayéndonos mucha felicidad y paz a nuestros hogares. Los exhorto a todos a continuar por el camino del bien y pidámosle a Jesús nos ilumine, siendo guía en todos nuestros actos, para obrar como buenas personas, imitando las enseñanzas que nos dejó nuestro Santísimo Maestro. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, querida familia de la Fuerza Aérea del Perú! ¡Ahora! ¡Gracias! Gracias por ver el video.